Papa, 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 oh, me mato Lega, ¿te mato con la pistolita, güey? No, yo traía la pistolita, bueno, sí Espérate, déjamelo yo de frente ¡Oh, me mato! ¿Dónde te trampose, Tino? Simón, chitino ¡Tino! Si se dan cuenta, yo he matado más que todos ustedes ¿Y a quién le importa? ¿A mí? ¿Y al juego? Según el juego, yo voy ganando Según el juego, eres tramposo ¡Muera! ¡Yeah, bitch! Si ¿Lo atropellaste? Si Hijo de perra Ay, Dios, odio mi risa Ok Estaba aventando granadas ¡Oh, me mato! Si No, choc te está Acuérdense Hey, mate, mate a ti y al Dino ¡Al Dino! ¡Oh, no! Tengo que dejar de ser eso Un warthog ¿Los warthog son convertibles? ¡Wow! No lo sabía ¿A qué no ves que no tiene arriba nada? Eso no lo hacen Un convertible ¡What the fuck! Eso fue épico Y lo tengo todo grabado Yo sigo grabando Puro perro Y eso que grabar me hace el juego más lento, eh Y aún así lo estoy patiando trasero El Dino trae un carro Y lo mate Quisieras, amigo Si se fijan en la puntuación Así Así, perro Así, perro A ver, pues ¡Ay, güey! ¿Quién me está disparando? Así, perro Che, DJ Cobalt ¡Kamikaze! ¡A la bestia! Ahora, Van Kun Si te fijas en la puntuación Presionando F1 Y dejándolo presionado Te darás cuenta de que Drunk O sea, yo estoy más arriba que tú Por 13 El Dino va Va abajo De mí por una ¡Ay, Dios! Tengo que matarlo ¿Ves? El Dino también te está ganando ¿Ya me ganó? Llega 9 Tú tienes 10, ¿no? ¿Viste? Soy el ganador Y acabo de matar a Dino Otra vez ¿Ves? Otra ¿Viste? 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 ¿Viste?